¿Me habéis pedido que haga una segunda parte sobre las mayores pifias económicas en el debate entre candidatos a la Comunidad de Madrid? Pues aquí está. Empezamos con una nueva selección de pifias económicas durante el debate. Miren, un informe de UNICEF, que lo conocen ustedes desde hace bastante tiempo, decía que uno de cada tres niños está en situación de exclusión social o de pobreza. ¿Se acordará? Porque un consejero de la anterior legislatura del Partido Popular, que lleva usted en la lista, dijo yo no voy por la calle, voy viendo un niño normal, un niño normal y un niño pobre. Bueno, pues sí, hay un 30% de niñas en situación de pobreza. En primer lugar, fijémonos que las cifras que da Mónica García no deben de ser muy actuales, porque ella misma dice, usted conocerá este informe desde hace mucho tiempo. Un consejero de la anterior legislatura, es decir, de Cifuentes, despreció estas cifras, por tanto, son cifras no muy actuales. Se dan cifras que se referirán al periodo 2015 y, como mucho, 2018. En realidad, si vamos a los datos, se refieren a datos del año 2016. Por tanto, hablar de que hoy hay uno de cada tres niños en pobreza en la Comunidad de Madrid, porque en el año 2016, hace un lustro, había uno de cada tres niños en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid, pues, digamos que no es muy riguroso. Pero es que, además, nunca ha habido uno de cada tres niños en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid. Y esto es lo que Mónica García o no entiende o no quiere que los demás entendamos. A lo que se refiere Mónica García es a que la tasa de riesgo, riesgo de pobreza y exclusión social entre los menores, según UNICEF, efectivamente rozaba el 30% de los menores de 16 años en la Comunidad de Madrid en el año 2016. Ahora bien, riesgo de pobreza no es lo mismo, ni mucho menos, que pobreza. Estar estadísticamente en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social significa que la familia dentro de la que se encuentra un menor se halla en alguna de estas tres situaciones. En alguna, no en las tres. Primero, que los ingresos del hogar sean inferiores al 60% de la renta mediana de una región o de un país, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Segundo, que la densidad en el empleo sea inferior al 20%. Es decir, que el conjunto de personas en el hogar trabaje menos del 20% del número de horas que podría llegar a trabajar. Y tercero, que el hogar experimente carencia material severa. Sólo esta última rúbrica es lo que normalmente llamamos pobreza. Es decir, la falta, la ausencia de bienes y servicios dentro del hogar que consideramos indispensables para una vida digna. Imaginemos un hogar monoparental, donde el padre o la madre se quedan desempleados. Bueno, pues, estadísticamente, durante ese año, esa familia y ese menor se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, aunque reciba una enorme cantidad de ayudas públicas que no les lleven a un deterioro muy fuerte de su calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque como ese hogar no estará trabajando lo que podría llegar a trabajar, como trabaja menos del 20% de las horas que podría llegar a trabajar, aun cuando tenga otras fuentes de renta que no lo abocan a la pobreza, se considerará en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Por qué se lo considera en riesgo de pobreza y exclusión social? Porque, efectivamente, si esa situación, el desempleo, se perpetuara en el tiempo, ese hogar monoparental terminaría cayendo en la pobreza, es decir, en la carencia material severa, en la ausencia, en la insuficiencia de bienes y servicios básicos para desarrollar una vida socialmente considerada aceptable o digna. Pero que se figure dentro de la estadística de riesgo de pobreza y exclusión social no significa que se esté en pobreza. Lo mismo que aquellos que han visto caer sus ingresos es por debajo del 60% de la renta mediana de la Comunidad de Madrid. Imaginémonos que en un hogar compuesto por dos padres y un hijo, uno de los padres pierde su empleo. Con lo cual, ese hogar no está en situación de baja densidad en el empleo porque trabajan más del 20% del número de horas que podrían trabajar, pero, evidentemente, sus ingresos pueden haber caído por debajo del 60% de la renta mediana. Ahora, imaginemos que ese hogar tiene ahorros y echa mano de esos ahorros para no deteriorar su calidad de vida, para no entrar en privación material severa. Pues bien, ese hogar, a pesar de que durante el tiempo en el que una de las dos personas de la pareja no tiene empleo y echan mano de sus ahorros, no ha sufrido un deterioro en su calidad de vida, en sus condiciones de vida, ese hogar figurará en riesgo de pobreza y exclusión social. De nuevo, porque si esta situación se perpetúa mucho en el tiempo, entonces, efectivamente, pasarán a ser pobres, pasarán a tener privaciones más serias. Pero imaginemos que el año que viene, la persona de esa pareja que ha perdido el empleo encuentra un nuevo empleo, pues ya restablecen su calidad de vida en condiciones normales. Por consiguiente, no es lo mismo riesgo de pobreza y exclusión social que pobreza. De hecho, si vamos a las estadísticas sobre qué porcentaje de familias en la Comunidad de Madrid en el año 2019 se encontraban en situación de pobreza, es decir, en situación de privación material severa, familias que tenían que apretarse seriamente el cinturón y que no podían disponer de bienes y servicios fundamentales, veremos que era el 4,5% de los hogares de la Comunidad de Madrid, por debajo, por cierto, de la media española. Esto no significa que sea un problema menor, que sea un problema que haya que obviar, lo que sí significa, evidentemente, es que es mentira que uno de cada tres niños, que el 30% de los niños de la Comunidad de Madrid estén en situación de pobreza. Eso es o bien una grotesca exageración que emplea Mónica García para manipular a la audiencia, o todavía peor. Mónica García pretende gobernar la Comunidad de Madrid creyendo que hay un drama social masivo, que uno de cada tres niños en Madrid son pobres, en el sentido más estricto del término, y desconoce que esa no es la radiografía real en absoluto de la población madrileña. Ustedes, cuando nosotros dijimos que teníamos que tener recursos para la atención primaria, que había que acabar con el despilfarro político, que había que reducir el gobierno, ¿saben lo que votaron? Que no. O sea, que dejen de dar lecciones, porque no sé dónde van a sacar los recursos para sus profesionales sanitarios, que siempre dicen que son suyos, porque cuando llega la verdad y llega la hora de votar, ¿saben lo que hacen? Votar en contra. Y, por cierto, señor Iglesias, si usted no se dedicara a gastar los recursos de todos los españoles en la niñera oficial, a lo mejor tendríamos recursos para los dentistas, para las gafas, etcétera, etcétera. Sería mucho mejor, ¿verdad? Hace falta acabar con el despilfarro político. ¿Para poder qué? Reforzar la sanidad, la educación, la emergencia social. No necesitamos para nada 136 diputados en la Asamblea de Madrid, que yo he estado dos años ahí y me ha escandalizado lo que he visto. 136 diputados cobrando 4.500 euros todos los meses y muchos de ellos para que les dicten que voten sí o no. Y les preguntabas y ni se habían leído la ley. No nos hacen falta estas consejerías de PP y Ciudadanos, 13 consejerías, con 7 nos sobran, viceconsejerías, direcciones generales, comisionados de bienestar animal, comisionados de género, comisionados de cambio climático, cobrando 100.000 euros todos los años, los 100.000 euros que a muchos pensionistas les faltan o a que a nuestros jóvenes les faltan para acceder a una vivienda. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Fijémonos que Monasterio está diciendo que podemos gastar más en dentistas, podemos gastar más en oftalmólogos, podemos gastar más en educación, en reforzar la atención primaria, que podemos gastar más en todo esto reduciendo el gasto político. ¿Y qué es el gasto político? Pues reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea de Madrid, que Iglesias no gaste dinero en su niñera o que la estructura de gobierno sea algo más ligera de lo que es actualmente. Pues bien, estamos hablando de órdenes de magnitud radicalmente distintos. Para que nos hagamos una idea, el ahorro que se lograría de reducir a la mitad los diputados en la Asamblea de Madrid sería de apenas 3 millones y medio de euros. No sé cuánto cuesta la niñera, pero desde luego tampoco creo que cobre varias decenas de millones de euros. Pues bien, estamos hablando de un orden de magnitud de varios millones de euros, quizá 10, 20, 30 millones de euros, a lo sumo, tirando muy por lo alto. Sólo el gasto en sanidad, sólo el gasto público en sanidad en la Comunidad de Madrid supera los 8.000 millones de euros. Por tanto, de todas estas partidas que menciona Vox, no vamos a extraer recursos para aumentar de una manera sustancial ni el gasto en sanidad, ni el gasto en educación, ni el gasto en protección social. Es puro populismo presupuestario. Lo cual no significa, por cierto, que no haya que hacer estas cosas. Yo no estoy criticando las propuestas de fondo de Vox de reducir el número de diputados, de reducir el número de consejerías. Obviamente, de que Iglesias si ha hecho un mal uso de un empleado público para funciones de niñera, no lo haga. Pero eso no tiene nada que ver con que, si no hacemos todo esto, que no hay que hacerlo, tendremos una cantidad ingente de recursos para destinarlo a educación, a sanidad, a pensiones, a dependencia, y aún no sobrará dinero. No. Eso es populismo. Es engañar a los votantes, haciéndoles creer que existe una bolsa de recursos gigantesca que, si entra Vox al gobierno, podrán disponer de ella reduciendo el despilfarro y repartirla en forma de gasto público superabundante entre la población. Y no es así. Señora Ayuso, yo no le he traído gráficos de colores. Le he estado escuchando atentamente lo que usted decía. Usted ha dicho, los datos económicos de Madrid son mejores que los del resto de España. Empiezo citando las fuentes que usted pedía. Instituto Nacional de Estadística, dependiente del partido bolchevique, Ministerio de Seguridad Social, controlado por la Venezuela bolivariana, y de nuevo Instituto Nacional de Estadística. Dice el INE que la caída del PIB ha sido del 10,3%. Dice el Ministerio de Seguridad Social que la caída de afiliados en la seguridad social entre febrero de 2020 y febrero de 2021 ha sido del 2,1%. Y el índice de producción industrial que mide la productividad cayó un 6,5% entre enero de 2020 y enero de 2021. Yo respeto su opinión, pero usted ha dicho la palabra cifra sin dar ni un solo dato. Y estos son datos de instituciones oficiales sin gráficos de colores que revelan que la política del mascarillas fuera todo abierto no ha servido ni siquiera para que los datos económicos de la Comunidad de Madrid sean mejores que el resto. Cuidado, fijémonos en la trampa. Iglesias ha ofrecido datos de caída de la actividad en la Comunidad de Madrid, pero no ha ofrecido datos para compararlos, para contrastarlos, de la caída de la actividad en el resto de España. Y, sin embargo, al final de su alocución sí que dice que las políticas de la Comunidad de Madrid no han servido para que los datos económicos sean mejores que los del resto. ¿Cómo podemos saber si esto es así si no nos has dicho cuáles son los datos del resto? Te has centrado en decir que la Comunidad de Madrid se ha desplomado económicamente. De acuerdo, porque hemos vivido un año de pandemia durísimo donde se ha cerrado en gran medida la actividad y, por tanto, la actividad económica claramente se ha contraído. Ahora, ¿se ha contraído más o menos que en el resto de España? Y eso, te lo callas. Solo nos das datos de la Comunidad de Madrid. Pues bien, vayamos a los datos, vayamos a la comparación para ver si tienes o no tienes razón. Primer dato que ofrece Iglesias que el PIB de la Comunidad de Madrid ha caído un 10,3% en el año 2020. Dice, por cierto, que es un dato que ofrece el INE, falso, el INE todavía no ha desarrollado las estadísticas regionales de contabilidad nacional, es un dato que ofrece la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, no el INE. Pero, en todo caso, 10,3% de caída del PIB en la Comunidad de Madrid contrasta con la caída del PIB del 11% del resto de España. Por tanto, el PIB de la Comunidad de Madrid se ha contraído menos que en el resto de España. Todavía más significativo, según estos mismos datos, en el cuarto trimestre del año 2020, el conjunto de España creció un 0,4%, la Comunidad de Madrid un 4,4%. Segundo dato que ofrece Iglesias, que la afiliación a la Seguridad Social ha caído en Madrid más de un 2%. Como ya expliqué en el anterior vídeo, este dato no es en sí mismo significativo porque está incluyendo como afiliado a la Seguridad Social a los trabajadores que se hallan en ERTE y evidentemente un trabajador que está en ERTE está afiliado a la Seguridad Social pero no podemos dar a entender que es un trabajador que esté trabajando, que esté activamente en el mercado laboral desempeñando una ocupación, un empleo porque está parado económicamente aunque afiliado a la Seguridad Social porque el Estado se hace cargo de su cuota de afiliación, de su cotización social. Pues bien, si contrastamos cuánto ha caído la afiliación a la Seguridad Social entre febrero de 2020 y marzo de 2021 excluyendo a los trabajadores que están en ERTE de la afiliación, es decir, no considerando afiliado a los trabajadores que están en ERTE, veremos que en el conjunto de España han caído un 5,5% y en la Comunidad de Madrid han caído un 5%. Es más, durante el primer trimestre de 2021 en el conjunto de España el número de afiliados a la Seguridad Social sigue cayendo mientras que en la Comunidad de Madrid comienza a crecer. Y tercer dato que ofrece Iglesias el índice de producción industrial que nos dice que mide la productividad cuando no mide la productividad lo que mide es la producción industrial. Nos dice Iglesias que el índice de producción industrial en la Comunidad de Madrid se contrajo un 6,5% entre enero de 2020 y enero de 2021. No sé de dónde saca el dato porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística se contrajo un 5,8%. En todo caso aunque fuera el 6,5% y no el 5,8% que es el 5,8% en el conjunto de España el índice de producción industrial durante ese mismo periodo se contrajo un 7%. Por tanto aún en este caso la Comunidad de Madrid lo estaría haciendo mejor que el resto de España. De hecho de las 17 autonomías fue la quinta en la que menos se contrajo este índice que ha sacado a relucir Iglesias. ¿Y usted quiere subir los impuestos y es que dice usted que la señora Calviño dice que no? Pero es que la señora Montero esta misma mañana le estaba yo en el Congreso de los Diputados preguntando y claramente decía que había que subir el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Señor Iglesias que es doblar dos veces grabar lo mismo cuando yo gano la riqueza la grabo y luego cuando compro un objeto vuelvo a grabarlo con el impuesto de patrimonio y a usted eso le parece justo y a usted eso le parece que es de un país civilizado. Pues no, no es así. Aunque simpatizo con la crítica que está haciendo Edmundo Bal a la tributación patrimonial hay que decir que hay una pizca de demagogia en ese argumento porque ese mismo argumento que el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre sucesiones es grabar dos veces la riqueza lo podría emplear también contra cualquier otro impuesto por ejemplo contra el IVA pagamos impuestos cuando ingresamos a través del IRPF y los volvemos a pagar cuando gastamos en forma de bienes de consumo la renta que nos queda disponible después de haber pagado ya impuestos y sin embargo Edmundo Bal no parece que esté en contra del IVA no parece que esté denunciando que el IVA supone una doble fiscalización del mismo hecho imponible o dicho de otra manera aunque nos desagrade como a mí me desagrada el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones no tiene mucho sentido reprocharle a Iglesias que está a favor de grabar dos veces la riqueza cuando tú por ejemplo cuando defiendes el IVA también estás a favor de grabar dos veces la riqueza yo le quiero preguntar al señor Gabilondo qué pasará el año que viene cuando el gobierno de España tenga que volver a contar con Esquerra y con Bildu para poder aprobar estos presupuestos y le llame el señor Sánchez y le diga si usted que no lo va a ser es presidente de la Comunidad de Madrid le diga oiga mire que es que tiene que subirme los impuestos porque me lo pide Esquerra Republicana de Cataluña porque Madrid es un paraíso fiscal porque verá es que el señor García Paje o el señor Lambán dijeron que preferían los presupuestos con Ciudadanos y usted no dijo nada Señor Gabilondo por alusiones directas Yo creo que es un buen parlamentario español y yo creo que todos nosotros también del Parlamento español y que este debate allí lo debe hacer con toda pasión como está haciendo Laura pero si hablamos un poquito de Madrid igual nos viene bien Edmundo Bal le está reprochando a Gabilondo con toda la razón del mundo usted ha prometido que no subirá el impuesto sobre patrimonio el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez es poleado por sus socios parlamentarios si quiere armonizar los impuestos al alza en toda España y por tanto incrementar desde el centro de España desde la Moncloa los impuestos de patrimonio y de sucesiones en la Comunidad de Madrid si eso sucediera le pregunta Edmundo Bal a Gabilondo usted como presidente de la Comunidad de Madrid ¿qué resistencia opondría? ¿qué diría contra eso? ¿cómo haría prevalecer su promesa ante los madrileños no subir impuestos si Sánchez que es el presidente del gobierno y de su partido le ordena que se aguante que ellos van a subir desde arriba los impuestos en la Comunidad de Madrid? yo creo que es una pregunta perfectamente lícita legítima y pertinente ¿y qué hace Gabilondo? pues haciendo gala de su cualidad de despistado pues hacerse el despistado decir que eso Edmundo Bal lo debería debatir en el Parlamento de España en el Congreso Nacional porque no es un asunto que afecte a la Comunidad de Madrid a los madrileños ¿cómo no va a ser un asunto que afecte a los madrileños si estamos hablando de que desde el gobierno de España se impondrá a los madrileños una subida de impuestos contra la que pueden haber votado en las urnas porque es que incluso aunque salga Gabilondo escogido presidente de la Comunidad de Madrid Gabilondo se ha presentado a las elecciones prometiendo que no subirá los impuestos por tanto prácticamente es seguro que gobierne quien gobierne en la Comunidad de Madrid lo hará con una mayoría parlamentaria detrás en contra de subir impuestos a la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años ¿qué hará Gabilondo si es presidente para defender esa promesa ese mandato mayoritario de los madrileños de no suban los impuestos frente a la orden que le emitirá Sánchez de tienes que subir los impuestos o los subo yo desde la Moncloa? pues Gabilondo ni sabe ni contesta pues bien hasta aquí la segunda parte de las mayores pifias económicas en el debate entre candidatos a la Comunidad de Madrid como vemos ninguno de los candidatos es demasiado riguroso o manejando los datos o manejando los razonamientos económicos pero son estos los que aspiran a gobernar el destino de todos los madrileños el destino Fíjate